Música Quiero presentarte la segunda parte de la construcción de esta fuente de alimentación muy económica Pero recordarás que quedamos en una situación en la cual teníamos un transformador Teníamos el rectificador y lo que es la unidad de filtraje Y vimos que no había salida de tensión Entonces yo pregunté cuál es la causa Y efectivamente ha habido bastantes comentaristas que lo han dicho Que el puente de diodos se me fue Y efectivamente se me fue Mira, esto es tan básico, no hay tensión ahí Entonces digo, bueno, a lo mejor se ha abierto la resistencia La resistencia no se ha abierto Las soldaduras son buenas y esto es un circuito montado ¿Has visto? Aquí no hay problema de contacto ni nada Esto son soldaduras bastante bestias Pues se me ha ido el puente El puente rectificador se me ha ido No entiendo por qué No sé si a lo mejor el consumo de arranque, como te dije Pero no ha sido yo creo en un arranque Y fíjate que le he puesto una resistencia Hay de pequeña absorción por lo menos Pues yo creo que sí, que se me ha ido el puente Qué mala suerte Bueno, trabajaremos sobre el puente Mira, le hemos cambiado el puente Le he puesto un puente mucho más potente Este es el negativo Estos dos son la entrada AC Y el otro es el positivo Estoy revisando un poco, ¿sabes? Sí, el positivo viene ahí Este es el negativo, que es masa Bueno, yo creo que lo tengo bien Entonces, vamos a mirar ahora La misma prueba que hicimos antes O sea, primero vamos a verlo Sin nada de carga Sin nada de regulador Solamente viendo Cómo está la entrada Que es la que se me fue O sea, he empezado a ver Digo, oye, si está marcando cero voltios ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahora vamos a poner en continua En continua, aquí 50 voltios Y vamos a ver qué nos da Esto puede ser cualquier sorpresa Podemos tener aquí Espero que no Bueno, vamos a ponerlo Ahí lo tenemos Ahora Míralo ¿Ves? Ahora qué bien va Estamos en escala de 50 Y nos está dando Pues lo que nos tiene que dar Unos 17 voltios en continua Pues se me fue Se me fue el puente Bien, pues ahora voy a volver a conectar Todo lo que tengo aquí Primero voy a conectar el regulador Y después le pondré también Primero pondremos en vacío Se le pondré el regulador Mediremos la tensión a la salida en vacío Y luego ya le pondré la carga De todo el circuito Le conecto el regulador Aquí ya tengo conectado el regulador Voy a ver la salida que tengo En la salida del regulador Es decir, aquí Sin carga Míralo Perfecto Tensión de unos 15 voltios Y ahora le voy a poner la carga Bueno, ya estamos con carga Míralo Míralo Y además La intensidad Muy, muy aproximada Esto cae mucho Yo creo esta fuente Oye, lo que pasa es que no sé si regula Sí Lo que pasa es que va muy mal en alto Ahí tengo 4.16 Anda, ahora no me marca la intensidad No, la intensidad empieza a marcar Cuando ya es un poco alta Mira, en cuanto bajo un poquito Verás Ah, no Bueno, no va mal Por supuesto Ahí ya nada Ahí ya nada Ya no puede Esto era para 100 amperios Y ahora estamos midiendo Casi mil amperios No llega a un amperio Lo que sí me mosquea Es que la fuente No va más Mira Se me queda 9.97 9.99 Y eso no entiendo por qué Eso no entiendo No va a ser capaz De dar un poco más ¿Quién es el que no da más? Este se está calentando Pero no mucho No entiendo qué está pasando con el regulador ¿Por qué en este momento Con esta carga No tengo más tensión? Yo no tenía pensado Que esto Me llegase Bueno, la intensidad Ya digo La intensidad en este momento Es 10 Y sí Tengo una carga De De 20 Oh Como calienta Entonces Está bien O sea, más o menos Está bien No es muy preciso Pero tampoco le vamos a pedir más A ver, perdido Saca lo que puedas Por lo menos tenemos Una indicación de consumo Lo que sí me preocupa Es que aquí No llego a subir Más de 9.98 Cuando yo a la entrada Tengo tensión Más que suficiente Verás la tensión Que tengo a la entrada Vamos a ver Vamos a ver Mira No Me cae mucho la tensión Me cae mucho la tensión Y no entiendo Por qué cae la tensión Si el otro tiene Capacidad de dar Todo lo que quieras No entiendo Por qué cae la tensión ¿Ves? Hay una cosa que no entiendo Con medio amperio Este no lo entiendo Este es capaz De dar un amperio ¿Quién es el que hace Que caiga tanto? Ah, caerá mucha tensión aquí No Ah, bueno En este Ahora pasando medio amperio Pero bueno Aquí cae un voltio O sea, aquí Si yo mido Que son dos y pico ohmios Pasando Medio amperio Pues es un voltio Tampoco es No sé por qué no va más Mira, te voy a medir La tensión que cae ahí Verás Vamos a mirar La tensión que hay En los extremos De De esa resistencia Voy a cambiar De escala Porque si no No tendría Ni capacidad De apreciación Bueno, espera ¿Ves? Me da la tensión Que cae Es pequeña En la escala De 10 voltios Un voltio Claro Vamos Ni siquiera Tenía que Tenía que caer Un poco más Pero bueno Está cayendo un voltio No entiendo Por qué Aquí tengo solamente 9,97 Eso no lo entiendo No, no lo entiendo Vamos Si yo quito la carga Mira, bueno Si quito la carga Yo me imagino Que esto me subirá Vamos A 12 O a lo que sea Ahora voy a quitar la carga Mira Quito la carga Quiero que veas El resultado Y esto yo creo Que subirá Baja Tómalo 16 voltios No entiendo Por qué Cae tanto Porque este da O sea Este es un transformador Que da chicha Es un transformador De 4 amperios Esto Lo que quieras Vamos Esto ya no tiene Esa limitación Que tenía antes Se calienta Joder Mira Ya tenéis Cuál es el objetivo Final de todo Lo que estamos haciendo Pero ahora Quiero que lo veas Con la carga artificial Que nosotros Le hicimos La carga electrónica Entonces El aparato de medida Este que hemos ajustado Me está marcando Entre 5,22 0,36 Y mira 5,1035 O sea Que el puente Que hemos puesto Hemos acertado Con su longitud Solamente estamos En una décima De amperio De diferencia Entre ese Y ese Ninguno de los dos Seguro que es bueno Pero bueno Lo ves El voltímetro Es el que todavía Va un poquito Pero no lo va a tocar Porque no sé Que va mal Podría coger el fluke Y medir cuál es A lo mejor Lo hago alguna vez Pero ves Eso es lo que tengo Ahora voy a ir subiendo La tensión Entonces subo la tensión Verás En 11,5 Lo tengo aquí Ahí en 11 Lo ves A ver Se baila mucho No sé por qué 11,5 Mira Este es más estable Me está dando 11,5 Y 0,36 De intensidad Pero cuál es el problema Que yo tengo El problema que yo tengo Es que Yo quería Meterle más carga Aquí A esta tensión A 11,5 Le meto más carga Veis Le estoy metiendo más carga Pero me cae Ese es el problema que tengo Que me cae enseguida Bueno No tan enseguida Ahí tengo 11,2 Qué curioso Ahora Fíjate Bueno Ahí también tengo 11 Baila mucho El voltímetro Del de arriba No entiendo por qué Este es mucho más estable En este tengo 11,3 Y 0,37 O sea 370 Miliamperios Y aquí 410 Bueno Pero Lo que no logro Es Haber mantenido La tensión Que yo quería Si yo bajo la carga La estoy bajando Ves Cómo me está subiendo Y Esa es la tensión Que yo quería mantener Entonces Esto me dice Que este Es capaz de mantener 12 voltios Has visto A mí me cuesta arrancar A este Como no tenga una intensidad mayor A 20 miliamperios Perdón A 200 miliamperios Este no arranca ¿Lo ves? En 200 miliamperios Ah es cuando me arranca Bueno No es Me covoqué Me covoqué Al comprarlo Pero bueno Haremos algunas cosas Nos ha servido para Entender mejor El aparato Y Bueno Es una pena Porque No es tan malo Fíjate Entonces Lo que te estaba diciendo Yo quiero mantener 12,1 Que esa es la tensión Pero le empiezo a meter carga Y me cae Ya me ha caído Fíjate Con 0,3 Ya estoy En 11,8 11,8 En este En este En cambio Me da Me da como quiere Baila mucho Fíjate que curioso El otro es súper estable Y este baila La intensidad Ahí la tengo En 0,32 amperios Y este me está marcando 0,27 Como verás Es una instrumentación Como para fiarse del todo Pero sí que sirve Para tener Un orden de magnitud Y el orden de magnitud Claro que tenemos en este Es que si no llegamos A 200.000 amperios De consumo Este no funciona Ten en cuenta Que está pensado Para 100 amperios O sea Casi nada Joder Bien Pues ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues intentar investigar Cuál es la causa Por la cual Teniendo Una tensión de entrada Una tensión de entrada buena Porque es potente Porque tengo 15 voltios alternos No soy capaz De mantener Más de Pues eso De 0,3 amperios A 12 voltios Eso a mí Me extraña Quiero presentarte Las medidas Que vamos a realizar Para ver el comportamiento De esta fuente Esta fuente Que yo estaba La tenía pensada Para 12 voltios Y sacar unos 0,8 amperios Y verás Qué circunstancias Se me han ido dando Bueno Aquí está marcando Todo 0 Así casi 0 Por supuesto No estoy alimentando No hay nada De alimentación Y esa es la salida Que tengo En este momento En el osciloscopio El montaje Pues como ya lo conoces No insisto más Y ahora lo voy a alimentar Y vamos a ver Qué pasa Cuando esto está alimentado La entrada alterna Son 12 voltios Ahí lo puedes estar viendo Esa alterna Una vez ya Rectificada Y lo que es Pasada por la resistencia Y puesto En la salida Del condensador Lo que estás viendo ahí Es lo que entra Precisamente A El regulador Tengo 17,2 voltios Pues eso 12 multiplicado Por la raíz de 2 Por 1,4 Más o menos 17,3 Y el nivel de salida Lo ves alto Y lo tienes ahí Teóricamente Con un pico a pico De 600 300 milivoltios Pero yo creo que no es verdad A veces las medidas De este De este Estiloscopio Yo no me las creo mucho Por lo menos Yo ahí no veo Ese nivel Digamos De salida El estiloscopio Está puesto En este punto O sea En lo que es también La entrada al regulador Que es la salida Del condensador Y resistencia Ahí lo tengo Bien Ahora Ya sabes que mi idea Era que este aparato Pudiese funcionar A 12 voltios Como ves Todavía Ahí lo tengo En 11,8 Ya te digo Sin carga Lo voy a subir un poco más Lo estoy subiendo Para que Tenerlo a 12 Bueno hombre No tengo botón En el potenciómetro Y se nota Ahora lo tengo A 12 Lo tengo a 12 ahí A 12,1 En lo que es el fluke Esa es la medida La más exacta Y A 12,1 También en la carga Entonces ahora le voy a empezar A meter carga Y le voy a meter carga Hasta llegar A medio amperio Me voy a fiar De ese Para el medio amperio Aquí venga a meter carga Venga a meter carga En este Ya me está marcando En 270 miliamperios En el otro 300 y pico Ya digo que El mío El que Tabuleyo Pues Es un poquito Deficiente En cambio No está casi Marcando los dos igual Me voy a fiar De ese Medio amperio La tensión En lo que es la carga Esa carga electrónica Es muy variable La que me está marcando El instrumento De los chinos Es 9,8 Aunque ya digo La intensidad Es 0,59 Y si nos tenemos que fijar La mejor tensión Medida Es la del fluke 9,4 Pero que ha pasado En el celoscopio Muy importante Que nos ha pasado En el celoscopio Pues mira lo que nos ha pasado En el celoscopio Fíjate Fíjate Que cantidad de rizado Ha acontecido Y aparece En la La señal Que está alimentando El regulador Eso es la gráfica Del señal Que está alimentando El regulador Con lo cual Claro La tensión Digamos esa Que nosotros medimos Como tensión Continua Nos ha caído A 12 voltios Ahí lo tienes 11,9 12 voltios Que eso Después Pasado por El regulador La caída del regulador Una cosa y otra Nos quedamos Al final Una tensión De 9,3 ¿Saldrá mejor La tensión De salida Por el hecho De que cuando Si yo le pongo Una salida Ya le he puesto Ese otro condensador Electrolítico Es probable que sí O sea Es decir Que a la entrada Del regulador En este momento Tenemos Una señal De pico a pico De 6,6 voltios Bestial No me había imaginado Yo Que con medio amperio Y un condensador Que tengo De 440 microfaradios Me parece que es No es capaz De mantenerme Un rizado más bajo Bueno Ahora Lo que sí podría hacer Es poner Eso a la salida Y a ver Que me da A ver como es la gráfica La salida Fíjate Me sigue pareciendo exagerado A la salida Tengo un rizado De 5,8 Yo creo que algo Estoy haciendo mal Yo no creo Que tenga tantísimo Rizado De pico a pico En este momento Pero bueno Eso es lo que me está Marcando el osciloscopio Entonces Bueno Ya lo que hemos visto Pues que la salida A mí me da aquí Una tensión De 9,91 9,4 Lo que da el fluke Y 11,3 Lo que da ese otro medidor Ese medidor En intensidades va bien Pero no me gusta nada Como va en tensiones Y en este momento Las medidas son coherentes 11,77 11,8 11,7 O sea La vez que mejor Marca la salida Estoy Sin apenas carga Y ahora voy a empezar A meter carga Bueno He metido carga Ahora tengo 10 voltios aérea 10,1 0,59 Amperios Si lo miro en este Tengo 9,5 0,49 Y si lo miro en ese Tengo 9,8 Pero si me voy A los osciloscopios Puedo ver como Ya El pico a pico Con la máxima carga Claro A costa de ponerle Un condensador Electrolítico De 2.200 Microfaradios Ya el pico a pico Se me ha reducido A 1,6 Voltios El método es bastante Así que es cierto Que yo le estoy Pidiendo medio amperio Pero fíjate En cuanto bajo yo La carga Lógicamente El pico a pico Se me va a bajar enseguida Mira Ahí ya tengo Voy a llegar un voltio Pico a pico Ahí Ahí tengo un voltio Pico a pico ¿Lo ves? Marca un voltio Pico a pico Tengo 11,36 En la salida En este 11,6 0,32 Y en este 0,22 Bueno Entonces yo creo que Si es conveniente Ponerle un condensador Electrolítico De esta capacidad Pero siempre Teniendo la precaución De que cuando arranque Tengamos la fuente Puesta Muy baja Que la tensión De salida Del regulador Sea muy baja Si no Me puedo volver A cargar En este caso Me cargaría El regulador Bueno pues Hemos visto Alguna serie De cosas Interesantes Como es complicado Mantener Los 12 voltios Cuando la carga Es fuerte Hemos visto Que con medio Amperio Ya Los 12 voltios No soy capaz Porque Entre otras cosas Me está cayendo La entrada Esa entrada Que antes yo la veía Esta La que me da Ahí Me está cayendo O sea El valor Que me está enviando Aquí Se me Digamos Empieza la onda A no ser capaz De mantener Ese condensador Y entonces Lo que me Acontece Es que Cae Ahora lo que quiero ver Es el comportamiento Cuando tengo 5 voltios A la salida 5 voltios En el fluke 5 también En este Y 0,32 amperios 5,1 en este Y 0,27 amperios Vale O sea 270 miliamperios Entonces Voy a subir la carga Entonces Voy a subir la carga Verás que Aunque suba la carga La tensión Pico a pico A 5 voltios Es Muy pequeña Bueno Estamos ya En Ahora estamos en medio amperio Enseguida voy a llegar A medio amperio Ahí está Medio amperio Claro 600 milivoltios Lo ves No Aquí tenemos 4,8 de tensión Y 0,51 4,8 Este si da 5 Este da 5 Y 0,59 Bien Bien Entonces Le voy a subir un poquito más Para tener Le subo de aquí De la entrada Para tener 5 voltios Cuidado Ya digo que este potenciómetro Bueno Ahí lo voy a dejar Ahí 5,03 5,25 Aquí 0,51 Y uno Y uno Ahí Y aquí 0,59 Bien Y como puedes ver El rizado Es de 600 milivoltios Vamos a intentar Si la temperatura Claro ¿Por qué se me pone Este muy caliente? Que es una de las cosas Que he intentado evitar Este empieza a estar Muy caliente Y empieza a estar Muy caliente Te lo voy a explicar Por qué Porque yo Estoy sacando Medio amperio Cuando le estoy metiendo Al regulador Una tensión De 11,7 Y a la salida Estoy sacando 5 Significa que Dentro de este Tienen que caer 6 6,7 voltios Claro 6,7 voltios De caída aquí Multiplicado por medio amperio Son 3 vatios Este ya está Muy justo De todo esto ¿Qué conclusión quiero sacar? Pues quiero sacar La conclusión De que Para sacar Una fuente Maja En cuanto a Lo que es Rizado Lo que es Tensión Estable En cuanto a Es que sea Independiente de la carga Necesito Tener Tensiones de entrada Bastante más Bajas De tal forma Que No se vean Tan afectadas Con Esas caídas Que yo voy teniendo No sé si me explico Es decir Que la descarga De este condensador Sea la mínima La clave está en esto En que la descarga De este condensador Sea Pequeña Digamos Respecto A toda la tensión Que yo quiero Luego sacar Es decir Que si yo aquí Tengo 5 Voltios Aquí pues Le estaré metiendo Pues Bueno No lo puedo ver 11,7 Voltios Entonces Eso 11,7 Aunque se me está Descargando Este condensador Como yo Luego al final Saco 5 Si me permite Sacar un 5 Bueno Digamos Un 5 Estable Con una intensidad De salida De medio amperio Pero claro Alguien me puede decir Sube La capacidad De este condensador Pero subir La capacidad De este condensador Es Tengo muchas posibilidades De cargarme El puente de diodos Y Lo que he hecho Es subir La salida Y siempre teniendo La precaución De que Poner esta fuente Con una tensión De entrada Digamos Regulada Muy baja Muy baja de inicio Para luego Seguir subiendo Para ponerlo A la tensión Que yo necesite En ese momento Pero que de entrada Este muy baja Para que ese condensador Se vaya cargando De una forma lenta Y no tire De una corriente Fuerte Del regulador Mira De las cosas Que me han sorprendido De lo que hemos visto Es que Casco al medio amperio Y que sin llegar Al medio amperio La tensión Que le estaba entrando Al regulador Tenía ya Un rizado Pico a pico De más de 6 voltios Luego si a la salida Digamos Se reducía También porque Reducó la tensión Y también porque Hay un segundo condensador Electrolítico pequeño Que tiene el regulador Pero eso me ha parecido Excesivo Entonces no me he atrevido A aumentar la capacidad Yo en ese condensador De entrada Ese de 470 Microfaradios No por la experiencia De que se me fue El puente anterior Y entonces Aunque le he puesto Un puente de más amperios No me he atrevido A subirle Entonces le he subido A la salida Y a la salida Donde le he puesto Los 2200 microfaradios Con lo cual El conjunto Si que es verdad Que la tensión Me ha bajado Alrededor de Un voltio pico a pico Que todavía me parece mucho Esos resultados Me han gustado En cuanto que he aprendido Yo no esperaba Haber tanto rizado Bien Mi objetivo Era tener Con estos componentes Que no lo he logrado 12 voltios Y 0,8 amperios Más o menos Pero ahora tengo Otros componentes Que voy a intentar Por supuesto Llegar al amperio Y superarlo Y para ello Voy a partir De un transformador Que en vez de darme 11,5 voltios Me dé 20 voltios En alterna ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque 20 voltios En alterna Me permitirá Después de hacer El rectificado Y el filtrado Con un condensador Llegar a 28 voltios Másimo Mientras que Cuando lo hice Con este de 11,5 He llegado a 17 voltios Másimo Bien Con 20 voltios Másimo Si Perdón Con 28 voltios Másimo Si yo Mi objetivo es Tener 15 voltios A la entrada Del regulador Porque con 15 voltios Puede haber 2,3 voltios De caída En el regulador Me va a dar 12 a la salida Pero es que Fíjate que excursión Tengo yo de voltaje Pico a pico Es decir Tengo desde los 28 Másimos Hasta los 15 O sea Tengo 13 Voltios Ahí Mientras que En el caso Que hemos manifestado Ahora Yo partía de 17 Si yo Lo considero Como 15 El valor bueno Para que entre al regulador Pues verdaderamente Lo tengo complicado Porque he visto Que tenía rizador De 6 voltios Pico a pico Entonces Eso No me puede funcionar O sea Vuelvo a insistir Donde no hay mata No hay patata O sea Que no puedo Entonces Mi idea Mi idea es Poner Esos 20 voltios De entrada Un Perdón Un rectificador De todos los amperios Es mejor que encuentre Por la cacharrería Que tengo por ahí Abandonada Y luego si me voy a atrever A poner un condensador De mocha De más capacidad Como mínimo A la entrada En vez de tener 470 Como mínimo Meterle 2200 Puedes ver En esta gráfica Que he puesto Que efectivamente A más capacidad Más pico De corriente Van a pasar Por el dioderectificador Que creo que puede ser Una de las causas Por la cual Me cascó a mí El pequeño El que le puse Teóricamente De un amperio Entonces bueno Pues por eso digo Que vamos a encontrar El que tenga Más amperios El puente Que más potente Tenga yo Mira Estas ideas Que voy a lanzar ahora Las han explicado Con digamos Con toda precisión Tanto Miguel Romera Como Ángel Galvez En los comentarios Del primer vídeo Es decir Yo ahora he resuelto Bastante bien Lo que puede ser Un rizado Pues como te lo he explicado Lo que voy a hacer Pero claro También acontece Otra cosa Que toda la diferencia De tensión Que existe Entre la entrada Que ya ten en cuenta Que he subido La entrada Al regulador Y la salida Del regulador Esa diferencia De tensión Cae en el elemento Que es el regulador Que eso Multiplicado Por la intensidad Que pasa Me da la potencia Que tiene que aguardar Que tiene que Soportar El regulador Entonces Contra más diferencia De tensión Que a mí ya digo Me favorecen muchas cosas Me favorecen el rizado Me favorece En todo eso Me favorece Pero claro Toda esa diferencia Contra más diferencia De tensión Tengo Entre la entrada Y la salida Más potencia Necesito En este elemento Del regulador Entonces Lo que yo ahora Tengo que hacer Olvidarme Por supuesto De este elemento Regulador Y a ver Y a ver Como Me engendro Como busco Como hago Pues un regulador Digamos Más potente Que me permita Mi objetivo final Sacar más de un amperio Digamos Con 12 voltios Y creo que esto es todo O sea Que espero que Estos conceptos Que hemos dado Que hemos comprobado Que hemos visto Nos sirvan Para situarnos En lo que queremos Es decir Muchas veces Pensamos Que la fuente No da Porque el transformador De entrada No da Y no tenemos Ahí el problema El problema Lo tenemos En los siguientes pasos Así que Nada más Espero te haya gustado Y muchas gracias Gracias